Hola mi gente, soy Michael Blanco, director de la Salsa Mayor Quiero invitarlos a que estén con nosotros El próximo martes, 24 de marzo En un concierto que vamos a estar dando ahí en Mulata Salud para Dino, su esposa, toda su familia Es decir, gente que siempre nos recibe con los brazos abiertos Y que nos quieren ahí, repito, 24 de marzo Concierto en Mulata Los quiero, Michael Blanco de la Salsa Mayor Chao Siempre oyendo quejidos y lamentos Insatisfacciones que acaban con la ilusión Y hoy seré sincero corazón Yo te lo daría todo Por algo más que tu amistad La casa, el perro y el chupá Soy yo El que se muere por tu amor El que te brinde el corazón Ese soy yo Yo te daré El paraguas bajo lluvia Las sombras y te del sol Para que no se maltrate tu piel Seré El guardián de tu guarida Mi vida será tu vida Hoy Hoy Le estoy declarando amor Me asco Alá 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 Alá